Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le Tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le Tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le El alalé El alalé El alalé El alalé El alalé Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer El alalé El alalé El alalé El alalé El alalé El alalé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!